hola a todos gente estamos aqui en el canal de canal estamos aqui en ADC de la A con David y esta vez tosca Fafnir ADC y Nikesupport Nikesupport esta bien pero Fafnir ADC pues hombre, a ver como lo explico hay un poquito una cosa si estamos contra hostia tio no tiene mal equipo pero o contra solo o contra algo yo creo que tenemos que pegarle a el a nivel 1 porque los dos al ser sobretodo Kronos tienen muy poca vida y aguantan muy poco yo le pego si quiere no tengo problema de hecho voy a hacer unos rígidos perilla voy a extraejar te voy a dar la ventaja de ganar la linea gracias tio sabes que ayer fue ayer si estuve jugando con Frank estuve jugando con Frank me quede 1 para 2 en la linea porque el support hizo lo tipico de que se pira hacerse no se que leches con el start y me quede 1 para 2 contra un Kronos y una Terra matar Kronos joder en plan muy bien madre mía el nivel si 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 a ver eh coño me hago mira me he hecho el starter de support porque se me ha llorado ya a mi no me ha dado cuenta a ver y esto por aquí y 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